Hemos estado en conversaciones con las autoridades sanitarias de China para aprender de la experiencia china en esto y aprender a manejar los pacientes que son de síntomas leves para que no evolucionen a síntomas severos. En la medida que mantengamos más pacientes en síntomas leves, obviamente vamos a tener mucho más capacidad de respuesta como institución a que si muchos de ellos evolucionan a síntomas severos. Y eso tiene factores de riesgo con todo lo que ya hemos hablado, hipertensión, diabetes, asma, cáncer. Entonces es una respuesta difícil de responder, pero sí hay algo más general que podemos volver a afirmar. Si el crecimiento de casos es exponencial, no hay recursos que sean suficientes en ningún sistema de salud del mundo, no hay recursos suficientes. Inclusive entre sistemas que tienen mucho más recursos a uno con menos recursos, si el crecimiento de casos es exponencial, lo que se gana el sistema más fuerte es unos días o semanas más antes de que ese también esté saturado. Y por eso es lo que dije anteriormente. A pesar de todo el esfuerzo que está haciendo la caja, que estamos reconvirtiendo hospitales enteros, el Senare, a atender la emergencia de manera exclusiva, que estamos comprando equipo sumamente costoso. Ya hemos comprado más de 200, casi 250, es más, 251 para ser precisos, ventiladores. Cada uno de esos ventiladores cuesta más o menos 35 mil dólares. Hemos comprado máquinas, equipos muy complejos como ECMO 4, que solo esa compra fue prácticamente un millón de dólares. Toda esa inversión no le gana a la disciplina de los costarricenses.